Señoras y señores, hay un nuevo millonario en la provincia de Mendoza con un boleto jugado en una agencia del departamento Godecruz. Ganó el premio mayor del telequino, mirá. Estamos en Tiburcio, Venegas, al 683 en Godecruz. Vamos a ingresar a esta agencia, la brújula de la suerte, número 447. Porque un mandocino compró un boleto con estos 15 números y se llevó este primer premio, 15 aciertos, 172 millones de pesos. Así que todos se lo vamos a preguntar a Diego. ¿Cómo estás, Diego? Hola, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo fue esto? ¿Quién es el ganador? No, el ganador no lo sabemos. Ojalá que sea un cliente permanente de la agencia. Y bueno, eso se compra un cartoncito del telequino que ya viene armado. Y bueno, y tuvo la gracia de haber metido los 15 aciertos y se lleva ese importe que vos dijiste. ¿Qué más tiene de premio aparte de eso? Tiene un auto, una camioneta, un crucero, un viaje a Europa, un viaje a un lugar del país donde elija y una casa americana. ¿Quién te compra habitualmente el telequino? Y por lo general son clientes de acá de la zona, pero mucha gente que viene de paso también se puede llevar un cartoncito, dos cartoncitos. Es relativo. La gente juega mucho esos juegos poseados con un gran desposo. O sea, ni idea, ni sabés, no te imaginás quién es. No, tengo los clientes fijos que sé que siempre compran, pero no puedo saber quién se llevó justamente el cupón ese. ¿Nadie te llamó, te dijo, no te imaginás? No, no, por el momento no tengo nada. He revisado varios ya, pero todavía no sale el afortunado. Y de acá, ¿qué porcentaje queda para la agencia? De la agencia creo que tiene un 1%, algo por el estilo. ¿Habías vendido alguna vez un número ganador? No, no, la primera vez. Bueno, no, es una alegría para la agencia porque te da prestigio, una buena publicidad y bueno, y a la gente de la zona, que seguramente es gente que lo necesita, es una zona más bien humilde, así que espero que lo haya llevado alguien que lo necesite mucho. Los números son 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 23, 24 y 25. ¿Normalmente la gente viene, elige el cartón por los números o se lleva al azar? Por lo general, estos son para la próxima semana, vienen armados así, lo eligen, a ver, me gusta este, que tenga el 5, que tenga el 6, viene lo elige o te piden cualquiera y vos le das cualquiera y bueno. Tiene dos semanas el acreedor del Kini para presentarse, del telekino. Claro, hay que buscarlo, hay que buscarlo, mucha suerte para él. Le cambió la vida. Le cambió la vida.